Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Violeta y quiero platicarles algo. Hace un tiempo, escuché a unas personas platicando y diciendo que tener a un niño con sobrepeso era tener a un niño sano. Lamentablemente, déjenme decirle que esto es una mentira. El sobrepeso y la obesidad en estos tiempos es considerado un problema de salud bastante grave. Es por eso que tenemos que trabajar en su prevención. Así que hice este video para ustedes. Trato sobre obesidad infantil. Hablemos sobre obesidad infantil. En los últimos 30 años, el sobrepeso y la obesidad han ido en aumento, convirtiéndose en un problema de salud. Actualmente, existen 170 millones de niños con sobrepeso y han aumentado las enfermedades crónicas, además de que el COVID se asocia a complicaciones por obesidad. La obesidad tiene dos factores genéticos y ambientales. En cuanto a los factores genéticos, se han encontrado genes asociados a la aparición de obesidad en edades tempranas. Y los factores ambientales son los más importantes, pues se pierde el equilibrio entre ingesta y gasto energético. Entre los factores ambientales tenemos una mala alimentación, una alimentación en exceso y sedentarismo en los niños. Por lo que para su prevención se requiere de la colaboración de toda la familia. Además, necesitas un chequeo constante de tu médico para que revise que tu crecimiento y desarrollo sean los adecuados. Entonces, las principales acciones para prevenir la obesidad es hacer ejercicio y tener una sana alimentación. De acuerdo, vamos a hacer nuestra actividad. Para esta actividad vas a necesitar una hoja de papel, una regla, un lápiz adhesivo, colores y tijeras. En la hoja de papel vas a trazar esta figura, la cual se va a convertir en un cubo. En cada casilla vas a dibujar diferentes actividades, como jugar a la pelota, bailar, saltar la cuerda. Vas a doblar la figura en cada línea que aparezca. Y vas a colocar lápiz adhesivo en estas pestañitas para pegarla con las diferentes caras del cubo. Así va a quedar tu cubo. Ahora para la actividad, lánzalo y en la figura que aparezca es lo que te va a tocar hacer. Por ejemplo, a mí me toca bailar. Espero que se hayan divertido mucho con la actividad y pueden hacerla cuantas veces ustedes quieran. Nada más recuerden, tomen agua después de hacer ejercicio y lávense las manos para evitar el contagio de cualquier enfermedad.